Muy bien, ¿dónde estará nuestro amigo Enrique Veloso? Recorriendo ahí distintos lugares en Mercado Magistro de Nueva York con productos maravillosos. Vamos rápidamente con él. Juan Pablo, amigo Agenda Agrícola, gusto saludarlos nuevamente desde Mercado de Nueva York. Para otra semana de Tendencias de Mercado, hoy día con un producto sumamente especial. ¿Y por qué especial? Porque es un producto netamente andino. Un producto que solamente se encuentra desde Perú a Chile, que es el pepino dulce o pepino fruta, como muchos lo conocemos. Que es una fruta bastante particular, como te cuento, que es una fruta que solamente se encuentra en Sudamérica. Y que se ha dado indicios arqueológicos de que es una fruta que venía del tiempo de los incas, fíjate. Una fruta que de esa época se encontró como parte de nuestra historia, de la historia primero en Perú. Y obviamente por los incas que llegaban a Chile, llegó a ser cultivada también acá a nuestra tierra. Nosotros acá en Mercado de Nueva York usualmente recibimos bastantes delegaciones de mercados extranjeros. Y te puedo contar que cada vez que recibimos extranjeros acá y desean probar esta fruta, quedan maravilladas porque no la conocen uno y segundo, por su sabor. Porque todos sabemos que tiene sabor muy parecido al melón y por lo tanto es una fruta muy rica. Y por lo demás considerada una fruta exótica, que a nosotros bastante nos gusta. Y que la consideramos tan propia, tan nuestra, tan natural de consumir. Pero la verdad que no lo es, es algo bastante exclusivo dentro de nuestra zona andina, de nuestra diversidad en territorio que tenemos acá, en Chile, obviamente Sudamérica en general. Mira, además, Juan Pablo, un dato importante para ti. Es muy buena en beta caroteno. Ayuda a combatir el estreñimiento por las semillas que tiene. Y es rica también en propiedades de vitamina A. Así que, más que recomendada esta fruta como tendencia, porque esta es la temporada que estamos viviendo de la fruta. Así que, por favor, todos aquellos que quieran venir a consumir un poco de pepino, que aprovechen la temporada de verano. Consuman esta fruta porque estamos en temporada alta, en todo tipo de variedad que están llegando. Así que, una excelente oportunidad para todos los consumidores que vengan al mercado de Nueva York y que vengan a consumir esta fruta. Así que, Juan Pablo, me despido. Puedes seguir anotando en tu libretas verdes lo que te digo. Este pepinito te lo voy a mandar a ti. Así que, nos despedimos hasta la próxima semana, que estén muy bien, para hablar más sobre tendencia de mercados. Chao, hasta pronto. No, sí, lo voy a anotar. No te quepa ninguna duda. Pepinos dulces, que son realmente espectaculares. Oye, este Enrique Veloso, o sea que sabe al hombre, la verdad que se ha preparado muy bien. Tiene muchas informaciones muy interesantes, pero no cumple. No cumple. Está la letra ya llena de ofrecimientos que no cumple. Ya está. Bueno, seguimos con nuestro recorrido por el país, por este Chile Agrícola.